Bienvenidos a otro capítulo de Battle Cards, tenemos un capítulo especial para ver el caso de Shakira y Piqué No, Rosa, es que ya me pasé todo, pero no agradecida, mira tengo 34 millones, 34 millones, a ver, espérame, sí, 34 millones Quería subir ahí todo lo que estaba pasando, pero Está fallando Zombies Oye, está viendo lo del caso de Shakira y Piqué No, hombre, ¿cómo pudieron engañar a Shakira? Ha sido mi amor platónico Shakira, está hermosa Voy a tener 70 años, sigue siendo una diosa Shakira Chale Shakira sí vale por 2 de 22 Bueno, para mí sí Pero sí se ve mal cantándole a Piqué Y no me traje legendario contra negros Bueno, ese género contra negros es el que le gana a ese mamut Bueno, al menos hizo lana Shakira ahí, cantándole a Piqué Ese caso me hace acordarme del infierno que viví junto a mi ex Bueno, deja tú que viví junto a mi ex Que sigo viviendo Y ya no estoy con mi ex Obviamente, porque es mi ex Estoy haciendo la vida imposible Qué difícil es la vida Lo bueno que a uno le vale Es que este es un canal cristiano No puedo decir maldiciones Porque mi niño ve Ve aquí los videos Y pues no quiero que Que escuche maldiciones Pero sí Como son las mujeres Nunca están contentos Si les das Porque les das Si no les das Porque no les das Entiendo Por eso ya Por eso yo ya Me quería quitar de problemas Pero Resultó igual lo que vos Y me dijeron Ah, ya Ya, ya Ese problema ya pasó No, no Pues es que No 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 pasó Santo Dios Santo Dios del cielo Dices Como son las mujeres De problemáticas Por eso Busquense una mujer Que Que los quiera Y les Y Más que nada Que Que se hace problemática Porque No saben El pedo que se mete Es para toda la vida Ese pedo No se casen Chavos Si quiero un consejo No se casen Yo no me casé Yo nací Tengo unos pedos Que Uff Pero si quiero un consejo Bueno No se casen Nunca O no se casen Con alguien No se Como les digo Pero bueno Estamos hablando De De Shakira Y Piqué Cali No me traje Legendario Este Elefante Con chipote Lo voy a ganar No me rosa Resulta que Navidad Mi Mi ex Le compro un celular A mi niño Dije no Pues bueno Está bien Ya si Ya no le hablo Yo a mi ex Ya hablo Con el niño Y ya Yo creo que no quiero hablar con ella No hombre pues Me viene en que Resulta que se enoja Y me bloquea Claro que le da su gana Así le de Nero Le de Cuando le da su gana Me bloquea Yo que pedo Le hablo al niño Lo que hago Yo que pedo O sea Está bien Pues si se lo compro Lo compré O sea Lo compro Ya no le voy a hablar A ella Dije Mejor lo compro Que ya no le hable A ella Dije No A toda madre No Resulta que me tiene bloqueado No le gusta algo Me bloquea Y luego No pues Yo le hablo al niño Digo No pues mi niño No le hablo Que este Y que el otro Es mi niño Quiere ser la casa Vamos a A un lado No sé No me bloquea Y luego De repente Me dice Le digo Ey ¿Por qué me bloqueaste? Le digo Ya cuando le das Gana de De desbloquearme Ey ¿Por qué me bloqueaste? Dice No pues Y luego ¿Por qué no viniste a la casa? Le digo Pues y luego ¿Por qué Es el celular? Lo que no quiero es verte Yo le En el celular Dije No pues ya Para no Estar lidiando contigo Y No 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 Qué difícil es la vida Con las mujeres Las mujeres Si te quieren hacer la vida imposible Te la hacen imposible Eso tenlo por seguro Eso tenlo por seguro Bueno Ahora sí me voy a traer el legendario Así es Cuidado con las mujeres Son muy problemáticas Cuando mujer te quedas De la vida imposible Te la hacen imposible Bueno Entre comillas Pero sí Lo intentan Mucho Son así Yo decía antes Hombre Ojalá Y se case Ya Ojalá Ya Que sea feliz Que haga su vida Y por eso Un toque Sí Pero Salió peor Ayuda Dios Ayuda 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 Ese pato Baja mucha Vida Otro Vete Si alguien Tiene un consejo Ahí Me dice que Que no Que no sé Como lo hago Como dicen Las mujeres Nunca las tienes Contentas Con nada Y menos Sin que no son felices Menos Una mujer que no es feliz No es más que puros problemas Y el problema es que hay mujeres que no quieren ser felices Hay mujeres que les gusta Les gusta Les gusta La mala vida Les gusta Los pleitos Les gusta Estar en conflictos Bueno Ese pato me mató Me legionario Estuvo queriendo disfrutar Su soltería Bueno Bueno Si Uno lo disfruta Mucho Demasiado Pero Lo dejan ser a uno No puede subir nada al face Porque Porque Es un mal padre Por todo Y siempre va a ser un mal padre Cuando la mamá quiere que seas un mal padre Siempre va a ser un mal padre Por todo ¿Por qué haces? ¿Por qué no haces? Por esto Por lo otro Ese legendario Es un tanque Con tres de negro Mira no va a sacar nada Él solito Lo va Dale 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 Es una bestia Está en el 50 Eres una tremenda bestia Toma Llena Ay Lo mató Dar Le habla Y así es Mis estrados Sean felices Cuando puedan Porque Tal vez nunca los Quieran dejar ser felices Yo puedo ser feliz siempre Cuando puedo Todos los días Así es Así es Así es Aquí está Está la vida Cada momento Es un buen consejo Que les doy Y si Que les digo Si Estoy enamorado De Shakira Esta hermosa Shakira Voy a tener 50 100 años Yo Me gusta Enamorar De ella Siempre Manténme Shakira Lo tengo Feliz Bye Boom Boom Bye Boom Boom Legendario Este Legendario Dice Boom Boom Tu Tu Mela Ah Garly Hay un legendario Ese Bombón Está Muy Rudo Y así es Gente Como les estoy Diciendo Feliz Año Nuevo Infeliz Año Bueno Algo así Como les digo No se casen Nunca Qué bonito Es tener Novia Es lo máximo Nunca se enojan Y si se enojan Pues Nomás Tienen Una tarea Se enojan Solas Por eso Se enojan Y pues Se tienen que Contentar Solas Perfecto Pues Pues porque Se sale Este es un canal Ah Que Me dieron Si son Cristiano No Nos decimos Maldiciones Damos Buenos Consejos No somos Racistas No somos Machistas Mira Me dieron Un huevo Muchas gracias Hacía mucho Falta Un huevo Un huevo Que no sirve Para enero Tenemos mucho XP A ver Algo Has de servir A ver ¿Verdad? Venga No me tomas Todo antes Gata Raqueta Debe ser Muy Buena Bueno No creo Que si Ah 15 Ah Un millón y medio XP Vamos a hacerlo Y si Y si es Cuidado Con las mujeres Porque Son el Diablo Son Un Mísimo Diablo Podrán aparentar Que no Pero Si Si Lo son Se los Digo Oh Soy un Marrano Con Cuernos El Legendario Se lo Va a Sonar Pero Cuzzling Ese pato Vamos Dale Dale Vamos No se ve Como Molesta Y Hijo Hijo De la Gran Pata Ayúden Me Chena Como les estoy Diciendo No se droguen No tomen No se casen esto es un canal de muy buenos consejos, voy a decir más consejos aquí. De vivencias, todo real, todo real, no es fake, no es broma, todo real vivido, lamentablemente mi vida, pero bueno, pues aquí le hacemos, y si, y lo que los llevan son, deja tú uno, como dicen las criaturas, las criaturas son las que sufren, a causa de los padres, a los padres les gana la, ay, se me dio la marrana, les gana el odio, como dicen los buttercats, en cosas del amor, el, en cosas del amor, el, que dice el, el orgullo, o sea, que el orgullo no entra y, y si es cierto, o sea, el orgullo no, no debe entrar en cosas del amor, el amor es muy bonito, pero, hay gente que no sabe creer, o está amargada, pero bueno, el amor es muy bonito, el amor es muy bonito, yo me enamoro, hay gente que nos enamoramos, muy, 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 a cada rato, yo me enamoro de todas las mujeres, son muy hermosas, pero, pero, no, yo, 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 yo disfrutar antes que pase de eso o tal vez sea el único salado que le han pasado esas cosas bueno a mi no me ha pasado una vez ahorita con la con mi novia es un amadote es un amadote un verdadero amadote el puerco cálmate ya perdí ese puerco está un amadote carly auxilio tronos ah otra cosa no se dejen como se dice controlar por los hijos las mujeres los van a querer manipular con los hijos uno es débil porque no ama a sus hijos eso es lo más hermoso los hijos pero que no te manipulen si así debe ser porque mamas que ames a un hijo aunque te dejes manipular los hijos todos saben los hijos todos se dan cuenta las mujeres son tontas hay cosas que no se ven pero todo lo que se siente vale más que lo que se ve es como cuando te enamoras es como cuando te enamoras cuando te enamoras dices te puedes enamorar a alguien que esta bien feo o algo pero dices que si un fenómeno de platino excelente dice esta bien feo pero pues estas enamorado o estas enamorado enamorada pues no ves que esta feo es lo mismo pero algo parecido así que y es lo que cuenta lo de afuera algún día te vas a hacer viejo viejo rabo verde eh y te pues todo lo bonito se va a acabar hombre en algún momento pero eso dices tienes que ver la la belleza exterior y eso es cierto es como perro si no es como la la belleza interior que es eso no es eso no es eso no es ah cronos ah 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 lo mismo lo mismo yo digo que lo importante es lo los sentimientos oh este chambo como pega con sus manotazos salvajes y es lo que sienten los niños los niños los niños no ven la belleza no ven eso los niños no ven los sentimientos los niños sienten todo los niños no ven los niños sienten así es así es hay que cuidar los sentimientos de los pequeñines no no un nuevo canal de de psicología infantil que no se que no es cierto pero es cierto hombre es cierto lo que yo digo can 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 es una bestia can can es una bestia baja como sesenta mil a la base es una bestia me han salvado contra todo can can y i no de latino con 26 eso fue veneno bueno Bueno hasta aquí Voy a dejar este video Y aquí voy a seguir jugando Ya pasaron una agradecida Ciudadela sin rasgos Esos regalos del año Que no se quede bueno Hasta aquí queda el video Chichau Un saludo a mi chiquitín Si ve el video Te amo Y pues Ya Voy a subir tu vida Adiós se cuidan todos